Hace poco se publicaba, hace unos días, una estadística de la calidad docente de las universidades españolas en la que nos había dado a Ligraf y nos habíamos mal parados. Creo que vamos al sexto puesto en las universidades españolas y el primero en las universidades de la Comisión. Creo que hemos tenido el esfuerzo, que se ha hecho un esfuerzo coordinado, yo debo decir, detrás de todo esto quiero dejar paciente en reconocimiento a los miembros del equipo, a todos ellos, pero a todos aquellos que han estado más en contacto con estos temas, profesorado, docencia, alumnos, etc., un nivel muy aceptable en esa valoración de la cárcel.